¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante relacionado a las sociedades mercantiles que me pidieron en los comentarios de un video previo. En este video te hablaré sobre la fusión y escisión de sociedades, así que comenzamos. Empezamos por definir cada figura. ¿Qué es una fusión y qué es una escisión cuando hablamos de sociedades? Pues bien, la fusión de sociedades implica que dos o más sociedades unen su patrimonio para ya sea formar una nueva sociedad o que se adapte a alguna de las entidades fusionantes. Es importante mencionar que para que la fusión se pueda dar esto debe ser aprobado de forma individual en cada sociedad en una asamblea extraordinaria. Por otra parte, la escisión implica que una persona moral, ya sea que se extinga en este proceso o no, divide su patrimonio en dos o más partes para formar nuevas personas morales. Ahora bien, cada una de estas figuras tiene sus propias reglas. Veamos primero las reglas para la fusión de sociedades. Como vimos de la definición que les di, para que se lleve a cabo la fusión de dos o más sociedades se debe acordar en la asamblea de forma independiente en cada sociedad. Esta acta de asamblea debe hacerse pública mediante el registro público en su sección de comercio, así como en la Secretaría de Economía. Es importante mencionar que la fusión no se da de forma inmediata, ya que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para que quede en firme una fusión deben pasar tres meses para que esto sea efectivo. Este plazo es para efecto de que socios, acreedores o cualquier otra persona con algún interés por la fusión pueda oponerse a la misma. Por otra parte, la escisión implica igualmente la necesidad de una determinación en asamblea extraordinaria de socios para que se acuerde por la mayoría. La formación de la nueva sociedad debe protocolizarse debidamente ante el notario público para que quede en firme. Se da un plazo de 45 días para que las personas que quieran oponerse lo puedan realizar. Es importante mencionar que la fusión y escisión de sociedades implica no solo áreas del derecho mercantil, sino que implica también obligaciones especiales en materia fiscal, así como el respeto a derechos laborales de los trabajadores, por lo que se puede considerar operaciones para despachos especializados en el área. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre las consecuencias en otras áreas del derecho de la fusión y escisión de sociedades. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Gracias.